¡Adiós! Paola Pavón, Secretaria Nacional de Gestión Política. Ministra, buenos días, bienvenida. Quisiera primero conocer si es que hoy la Asamblea Nacional terminará de tratar en segundo debate las reformas laborales, si podrían ser aprobadas del un lado y un poco hablar de lo que dice la oposición de acuerdo a la lectura que tienen con respecto a esta propuesta del Ejecutivo. Precarización del trabajo, han dicho. Bienvenida. Gracias, Marcela. Buenos días. Un saludo a toda la gente que nos mira a esta hora de la mañana. Mire, Marcela, primero, durante varios meses hemos escuchado desde los sectores de oposición la aparente, y lo digo entre comillas, insensibilidad del gobierno frente a la situación que atraviesan algunas empresas privadas. Nosotros el día de hoy aspiramos con la bancada de Alianza País, claro está, aprobar una ley con carácter económico urgente enviada con el presidente de la República, que básicamente tiene tres elementos. Tres elementos que hoy se recoge con el nuevo nombre de la ley que ha sido parte del proceso de debate en la Asamblea Nacional. Promoción del trabajo juvenil, la ley de regulación de la jornada laboral excepcional, porque hay que señalar que es una jornada laboral excepcional por el momento en que estamos atravesando, y obviamente este seguro de desempleo, que en el mundo solo 71 países tienen un seguro de desempleo. Para un país como el Ecuador este esfuerzo, que además son con recursos que están, que existen, que son disponibles, pero que el manejo solidario de este fondo permitiría durante cinco meses para las personas que pasen al desempleo en la empresa privada, tener una contingencia sin duda es un avance fundamental. Entonces, Marcela, la pregunta es, frente a los sectores de oposición que aparentemente el día de hoy marchan en contra de la reforma, que como señala alguna gente, no está todavía aprobada la reforma y ya les tenemos a los marchantes en la calle, ni siquiera se han dado el tiempo de discutir respecto del texto que está siendo debatido en la Asamblea Nacional, pero además estos sectores que buscan una serie de elementos para hacer una convocatoria, que como hemos visto en meses pasados, es una convocatoria que no crece, es una convocatoria que no tiene asidero en la ciudadanía. Mientras ellos marchan, protestan, se oponen a todo, nosotros aprobamos una medida que motive el empleo juvenil, que regula nuevamente el tema de las cesantías para los estudiantes universitarios, que establece una contribución, en este caso del Estado, que cubrirá la seguridad social de los jóvenes entre 18 y 26 años, que por primera vez van a obtener un empleo en la empresa privada. ¿Qué mayor motivación, qué mayor generación de empleo? Usted señalaba en la entrevista anterior, decía, hay una preocupación respecto del desempleo, ¿cuáles son las medidas que está haciendo el gobierno? Esta es una medida concreta, estamos con la contribución del Estado motivando a que la empresa privada contrate jóvenes para poder garantizar este derecho constitucional que es el primer empleo. Ministra, ¿por qué estigmatizar a la gente que sale a las calles porque no está de acuerdo con una medida adoptada de parte del gobierno nacional? El presidente decía, lo que buscan es generar violencia. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto va a ser así? Mire, nosotros hemos dado seguimiento a las distintas marchas que se han suscitado desde el semestre del año pasado. Son marchas que, como le señalo, no tienen una postura de oferta para el país. Y creo que esa es una de las mayores debilidades de la oposición y de las mayores fortalezas que tiene el proceso de la revolución ciudadana. Nosotros como gobierno durante estos nueve años siempre hemos dado soluciones, siempre hemos dado salidas, estamos conscientes de la realidad, sabemos lo que implica gobernar, mientras que estos pseudo dirigentes sindicales, digo pseudo porque en un tema como este, en donde estamos buscando medidas alternativas para garantizar el empleo, se oponen y se oponen sin razón alguna. Mire, aparentemente hay una preocupación sobre la reducción de la jornada laboral. Bueno, Marcela, a nadie le gustaría estar desempleado. Eso también he escuchado durante estos días a varios colegas suyos. Nadie está a favor de la ley. Claro, si a mí me preguntan mi estado deseable es estar contratado. Pero ¿qué pasa en donde una empresa por tal o cual necesidad se ve obligada a hacer un ajuste, en este caso de personal, en vez de que les despidan poder hacer una redistribución de la carga horaria que nos permita a los, en este caso que permita a los trabajadores de esta empresa privada, mantener su empleo? Entonces, estas lecturas que son lecturas que las hace el gobierno nacional, sin duda son lecturas que no van a ser compartidas por los sectores que se oponen a cualquier avance que pueda realizar este gobierno. No, porque, Marcela, estamos en un año electoral. Este es un año electoral donde los actores políticos que durante estos nueve años no han podido plantearle al país una idea de futuro, no han podido plantear un plan de trabajo para el país, lo que buscan es generar desestabilización y violencia. ¿Desgastar al gobierno? Bueno, desgastar al gobierno, cuestionar al gobierno, desinformar al gobierno. Marcela, esto es fundamental señalarlo. Queremos enviar un mensaje a los trabajadores y trabajadoras de la patria. Créanme que las medidas que se aprobarán el día de hoy en la Asamblea Nacional es pensando en ustedes, pensando precisamente en los desempleados que salieron desde el mes de enero. Imagínense la importancia de la ley. Esto es casi una primicia. El día de hoy se discutirá la posibilidad de aprobar la ley con un mecanismo retroactivo, que las personas que salieron desempleadas en el mes de enero ya puedan acceder al seguro de desempleo. Se han hecho ya los cálculos actuariales y se podría dar esa medida. ¿Y la ley lo permite? La ley lo permite. Recuerde usted que hay un principio en derecho laboral. Siempre la norma será la favorable en este caso al trabajador. Por lo tanto, lograr esta medida con una transitoria que beneficie ya a los desempleados que por cualquier circunstancia están desde el mes de enero. ¿Usted cree que serían en qué porcentaje, ministra? Mire, el mismo porcentaje que establece la ley, el mismo porcentaje que sería en este caso el 70% del salario. Tenemos un aproximado que serían aparentemente 70 mil trabajadores. Ese es un tema que tiene que ajustarse, es un tema que tiene que revisarse por parte de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo. Pero de darse la medida de que la Asamblea Nacional apruebe hoy, el día de mañana podrían ya estos desempleados tener este seguro de desempleo. ¿Qué medida más en defensa de los trabajadores de la patria? Fernando, tú continúas. Ministra, muy buen día. Decía usted, no hay propuesta. ¿Es necesario para la ciudadanía no técnica presentar una propuesta para manifestar su desagrado por alguna medida de política pública? Mire, la ciudadanía sin duda puede movilizarse y nosotros hemos reivindicado la protesta social como un mecanismo en un Estado democrático. Nosotros somos un gobierno democrático, un gobierno que respeta las distintas tendencias. Lo que hemos rechazado y cuestionado es la violencia. Mire, nosotros no vamos a permitir que se afecten los derechos humanos, en este caso de la Policía Nacional. No vamos a permitir que se afecte la propiedad privada. Y mire, Fernando, yo sí quiero en este caso señalar la postura que ha tenido Alianza País y sobre todo el presidente de la República. Nosotros el día de hoy teníamos previsto una fiesta en la Plaza Grande, habíamos previsto una respuesta, como siempre lo hace Alianza País, con alegría, con algarabía, con música. Y hemos decidido suspenderla porque el país el día de ayer vivió momentos absolutamente llenos de dolor y conmoción. Más de 22 soldados de esta patria nos dejaron, dejando huérfanos, dejando viudas, dejando padres sin hijos. Y si el Estado decreta dos días de duelo nacional nos parecía una falta de respeto y una insensibilidad a hacer una actividad como esta en la Plaza Grande. Esperaríamos que la oposición tenga la misma sensatez de respetar el dolor no solamente de los familiares, de una institución como las Fuerzas Armadas y sin duda del país que se ha solidarizado con los familiares. Entonces, no estamos estigmatizando la protesta social, estamos estigmatizando los supuestos fundamentos, que son fundamentos basados en la desinformación y basados en la mentira. Mire, esta ley que es una ley que garantiza el trabajo para los jóvenes, esta ley que garantiza un seguro de desempleo, esta ley que ya va a beneficiar a más de 70 mil personas que podrían acceder ya al seguro de desempleo con esta transitoria si la Asamblea Nacional el día de hoy aprueba. Es decir, una serie de mecanismos en pro defensa de los trabajadores. ¿Cuál es la tesis de los pseudo dirigentes? Sí, justamente a eso voy. Yo recuerdo hace unos 4 o 5 años cuando se empezaba a generar el movimiento de Occupy Wall Street, luego la acampada en Madrid, y la ciudadanía se autoconvocaba por redes sociales para ir a manifestar desagrado. Desde el gobierno nacional siempre se miró con muy buenos ojos esa autoconvocatoria ciudadana. Sin embargo, ahora cuando la ciudadanía a partir de las redes sociales empieza a convocarse para manifestar su desagrado, resulta que esto es una ciudadanía manipulada por actores de oposición, ministra. Y eso es la idea que nos deja escuchar hablar o que nos dejan sus palabras o las palabras de los voceros del gobierno. Mire, el ejemplo en el que usted plantea han sido movimientos ciudadanos donde se ha cuestionado el modelo neoliberal, donde precisamente los ajustes son a los sectores menos vulnerables. En este momento de una iliquidez, donde estamos enfrentando algunas dificultades por la baja del precio del barril de petróleo, que no depende de la política ecuatoriana, que depende del contexto mundial, las medidas son precisamente para defender a los trabajadores. Entonces, Fernando, no estamos cuestionando la movilización, estamos cuestionando las supuestas motivaciones de la movilización. Lo que hemos insistido y siempre le decimos a los ciudadanos y ciudadanas es revisemos la ley, veamos los artículos. Si hay un solo artículo que afecte los derechos de los trabajadores, que mutire los derechos de los trabajadores, no voten por la propuesta de la Revolución Ciudadana, pero hagamos una lectura correcta de lo que está proponiendo y lo que siempre insistimos, poder hacer una comparación. Nos proponen el país del pasado, el país de las marchas, de las paralizaciones. Nosotros ofrecemos un país con leyes que garantizan los derechos de los trabajadores. Ministra, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. Un buen día. 7 con 26. Gracias. 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 Gracias.